A continuación, Hablando Nos Entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Hablando Nos Entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando Nos Entendemos. ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Bienvenidos al programa de la lengua y la cultura. Este es un programa que se transmite por Canal 29, pero también lo pueden ver en Facebook Live y luego en YouTube. Estoy muy contento, ya son 30 programas que estamos al aire y hoy tendremos, como siempre, alguna noticia de la cultura, algún comentario sobre la lengua y nuestro invitado del día de hoy será el doctor Bruno Sainz Andrade, miembro de la Academia de la Lengua, escritor, dramaturgo, poeta, así que en un momento estará con nosotros. Por lo pronto, arrancamos. Noticias de la Lengua y la Cultura Entre las noticias culturales que les quiero comentar está que ayer comenzó un ciclo entre el municipio de Quito y la Academia Ecuatoriana de la Lengua sobre la cultura quiteña del periodo colonial. Esto se da en el marco de los 40 años de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El seminario comprende visitas guiadas a algunos sitios conducidas por el académico de la lengua y que estuvo aquí en el programa anterior, el doctor Julio Pasos. Ayer visitaron, me parece, San Francisco, vieron especialmente la fachada y una de las figuras emblemáticas de las imágenes emblemáticas de la ciudad, que es la Virgen de Quito, de Legarda, que está en el altar mayor de San Francisco. Hoy mismo ya deben estar en el recorrido por la compañía, no sé si es lo que tocaba, o San Agustín, y en todo caso mañana será otro recorrido más. Pero al mismo tiempo que estos recorridos, la academia y el municipio han organizado unos conversatorios, uno de los cuales va a ser precisamente hoy miércoles, a las 18 horas, en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, allá en la calle Cuenca, que va a ser sobre la literatura del periodo colonial. Y el viernes 21, también a las 18 horas, va a haber un conversatorio y una audición sobre la música colonial quiteña. En estas actividades, además de Julio Pasos, como les decía, intervienen Francisco Proaño Arandi, Emilio Izquierdo, y nuestro invitado de hoy, Bruno Saez. Respecto de la lengua, ya les hemos tratado de tantos temas aquí, en los 30 programas, que hoy se me ocurrió hablar de los refranes del Quijote. Como saben, el refrán es un dicho muy agudo que condensa una enseñanza, una sabiduría popular. Estas sentencias, en estas sentencias, es experto en la novela de El Quijote, de Cervantes, Sancho Panza. Sancho Panza es lleno de refranes, tanto es así que al comienzo Don Quijote le reclama que habla solo en refranes y que desperdicia el tiempo hablando solo en refranes, a veces que no vienen a cuento. Y Sancho Panza alguna vez le explica que lo que pasa es que tiene tantos refranes que se atropellan para tratar de salir y tal vez sale alguno que no es exactamente el adecuado, el oportuno. Pero a lo largo de la novela, el propio Don Quijote va aprendiendo refranes. Algunos se inventa él. Y es como que justo la familiaridad con los refranes de Sancho Panza, él que se creía un gran caballero y muy conocedor de muchas cosas, aprende de la sabiduría popular. Vamos a ver diez frases ingeniosas de estas de Sancho Panza en El Quijote. Espero en otros programas, no necesariamente en el siguiente, sino saltados alguna vez volver al tema. Al buen entendedor, pocas palabras. Este es un dicho que todos sabemos, pero que lo utiliza Sancho Panza en El Quijote. Es decir, no es necesario demasiadas explicaciones a quien entiende bien algún asunto. Al buen pagador no le duelen prendas. Este es un refrán que se refiere al hecho de que quien piensa pagar, que está dispuesto a pagar, no tiene recelo de entregar una prenda, de hipotecar un bien. Al buen pagador no le duelen prendas. Si es que va a pagar, si es que está seguro de que va a poder pagar, lo va a poder hacer. Al dejar este mundo y meternos la tierra adentro, por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero. Está clarísimo, ¿no es cierto? Cuando nos entierran, lo mismo importa haber sido príncipe o jornalero. Esto es una de las insistencias de Sancho Panza, que representa esa sabiduría popular que dice que por más alto que quiera ponerse uno, es igual a todos los demás en el momento de la muerte. Al hijo de tu vecino, límpiale las narices y mételo en casa. Bueno, esto quiere decir que uno tiene que emparentar básicamente con personas de la misma condición. Y lo dice Sancho, no os queráis alzar a mayores y advertir el refrán que dice al hijo de tu vecino, límpiale las narices y mételo en tu casa. Otro, como ven, todos van con la letra A porque encontré una clasificación de centenares, de creo que doscientos y más refranes que dice Sancho Panza que están clasificados en orden alfabético. Allá van reyes, do quieren leyes. Un poquito más oscuro. Allá van reyes donde do quieren leyes. Este dicen que es un refrán muy antiguo del español. Un refrán del siglo XI. Desde entonces se encuentra en la literatura española. Quiere decir que las leyes no importan si hay un poder superior. Un poder político o económico se impone incluso sobre las leyes. Entonces, allá van reyes, do quieren leyes. La gente quiere tener leyes y de pronto llega a un poder que destroza las mismas o las utiliza en su provecho, como hemos visto muchas veces en la historia política e incluso del Ecuador. Aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Esto es en algún momento muy chistoso del Quijote, pero quiere decir que hay que estar atentos a las señales de que algo puede producirse. Y ahora sí me paso a otra letra, pero ya termino. Cada oveja con su pareja. Todos sabemos de esto, ¿no? Este refrán denota que cada uno se siente mejor si está con las personas de su misma clase, de su mismo grupo. A veces en las fiestas se nota, ¿no? La una familia por un lado, la otra familia por el otro lado, o si no, a veces hombres por un lado y mujeres por otro lado, cada oveja con su pareja. En el sentido de que uno tiende a agremiarse, a estar, a conversar con personas de su misma clase, de su misma condición, de su mismo sexo. Cada uno es artífice de su aventura. Esto es una cosa que es un consejo muy frecuente en el Quijote. Es decir, que nosotros nos labramos nuestro propio destino. Cada uno es artífice de su aventura. La aventura de la vida la podemos nosotros en buena parte, en buena parte. No siempre es posible, pero uno puede labrarse su futuro. Cuando a Roma fueres, haz como vieres. Generalmente decimos haz lo que vieres. En el Quijote está cuando a Roma fueres, haz como vieres. Es decir, que uno tiene que, obviamente, si está en una casa ajena, en un país ajeno, tiene que acomodarse a las costumbres de aquella casa, de aquel país. Y, por fin, cuando te dieren la vaquilla, corre por la soguilla. Es decir, si te van a dar un regalo, rápidamente aprovechalo y asegúrate del mismo. Cuando te dieren la vaquilla, corre por la soguilla. Muy bien, estos han sido diez refranes del Quijote con lo que alegramos nuestro programa de hoy. En un momento regreso con Bruno Sáenz. La vida de la academia Bueno, como les anuncié, estoy con Bruno Sáenz Andrade, viejo amigo mío desde los años de colegio y él se ha distinguido y se distinguía ya en el propio colegio como escritor, un fino escritor, que ha hecho poesía, que ha hecho dramaturgia, que también obviamente ha entrado en el ensayo. Justamente le pedí que me trajera algunos de sus libros. Aquí está un libro de relatos, Relatos del Aprendiz, Bruno Sáenz Andrade, publicado por Rayuela, este debe ser uno de los últimos libros de Bruno, Mitos y Misterios, otro libro publicado por La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un libro excepcional porque es muy raro que en el Ecuador se publiquen libros de teatro. Este es un libro de teatro, de obras de teatro. Este es un libro publicado en el exterior. Esta colección, La Máscara Desnuda, Los Trazos de mi Cara, es un libro de poesía. Entonces, hemos visto Relato, Teatro y Poesía. La Máscara Desnuda, Los Trazos de mi Cara, La Máscara Desnuda los Trazos, no es que la máscara está desnuda, sino que es un verbo, La Máscara Desnuda los Trazos de mi Cara, es un libro de rara intensidad poética, ¿no? es conocerse a sí mismo, dibujarse a sí mismo. Este otro libro de poesía, La Noche Acopia Silencios, otro libro de poesía, editado en este caso por Esqueletra Editorial. Y finalmente, Iluminaciones para un libro de horas, que es otro libro de poesía. Bruno nunca ha dejado de producir poesía, junto con todo lo demás que ha hecho. Así que, bienvenido Bruno, esta es una introducción, pero precisamente te había pedido porque la vez pasada hablamos de temas más lingüísticos y ahora quería entrar más en tu obra. ¿Cómo definirías el conjunto de tu obra? Mira, es difícil autodefinirse, así la máscara revela los rasgos de la propia cara. Yo tengo la idea, lo he dicho varias veces, no creo que me abarca, pero hay algo de cierto. Escribo una literatura, sobre todo en poesía, reactiva. Reacciono ante algo que ocurra, ante alguna cosa que veo. Claro, la reacción no siempre es hacia afuera, o desde afuera, perdón. A veces es una idea propia, a veces es una inquietud, pero eso desencadena ¿qué? algo que creo que nos toca a todos los que escribimos, al menos nos metemos en ese campo que llamamos ficción, que no lo es tanto, pero en fin, que es la necesidad de convertir en palabras lo que ves, la impresión, la reflexión. Ajá. No solo la sientes, tienes que hacer palabras. Tienes, tienes la necesidad de escribir. Y lo he oído a algún otro, no recuerdo aquí en la misma idea, y creo que es bastante común. ¿Tienes tú un método para escribir? ¿escribes siempre a la misma hora? No. ¿Te robas tiempo al sueño? ¿Cómo escribes tú? Por lo general, dedico unas dos o tres horas al día, parte en la mañana, parte en la tarde. No tengo un horario absolutamente fijo, no dejo de hacer mi vida común y corriente, es decir, igual me puedo ir a un mercado, igual voy a una librería, igual me siento a comer. Claro, con tantos años que fuiste empleado, también, tú fuiste asesor jurídico como abogado en varias instituciones. Sí, trabajé en el sector cultural. En el sector cultural también. Y a veces me tomé, muy rara vez, ciertas libertades. ¿Ya estás jubilada? Claro, como generalmente yo fui responsable, creo, bastante responsable en mi trabajo, creo, no soy de los que piensan que uno solo tiene que escribir y que eso le justifica, no, somos, una persona tiene varias facetas, ¿no? Ajá. Pero sí, a veces me tomé un par de horas del trabajo para escribir algo. Cuando tenías la urgencia de hacer. Por ejemplo, si tenía que dar una charla y no había terminado el texto. Y además habías adelantado trabajo de lo que tenías que hacer. pero realmente tomaba notas. Yo todavía, cuando no estoy en la casa, no suelo utilizar una portátil o una computadora, utilizo la de escritorio. Ando con un cuaderno. Ajá, y escribes ahí. Por ejemplo, ambos salos de la ciudad, tomo allí notas. A veces escribo, generalmente, más bien a punto, anoto. Más bien un esbozo, un esquema de lo que podría ser. Y que no se me olviden las ideas. Las últimas, estuve en la Feria del Libro de Lima, invitado por el Ministerio de Cultura, y tomé algunas notas para dos o tres pequeños textos. Perdí el poder. Oh, qué tragedia. Esa es la peor tragedia. Lo que me importaba se me quedó en la cabeza. Pero se te quedó en la cabeza. Porque a veces, lo que me pasa a mí, yo tomo notas, por ejemplo, cuando asisto a una conferencia, a un panel, tomo notas. A veces es la cosa periodística de tener el documento para poder reproducirlo después. Pero la mayoría de las veces no es para escribir nada al respecto. No tengo ya una actividad periodística para cumplir con un periódico, con una revista. Pero el hecho de escribir hace que se fijen las ideas en la cabeza. Quizá es una forma de... Recuerdo haber leído en alguno de los escritos autobiográficos de Thomas Mann que él necesitaba hacer estilo todos los días. Así no tuviera nada que decir. Tenía que escribir algo. Ah, bien. Solamente para forjar el estilo. Para buscar la manera de expresarse. Yo no llego a eso ni en la calidad ni en el esfuerzo. No, no. Pero lo hago con bastante frecuencia. No nos comparemos con Thomas Mann, el gran escritor alemán de los escritos del siglo pasado. Continuamente. Rara vez estoy sin alguna cosa. Fíjate, ayer estaba preparando un texto para la charla. Tú mencionaste esta de sobre música. Esta que viene el viernes. Que voy a basarme en una que había hecho antes porque no tengo más datos. Apenas uno que lo añadí. En fin. Yo escribí un poco sobre el tema de la recuperación de la música colonial en Ibarra. Menciono lo que tú aclarabas que fue Cazorla el académico el que encontró los textos. Porque eso se menciona, pero no siempre. Pero bueno. Estaba en eso y no tenía ningún trabajo propio. De pronto pasó una cosa muy curiosa. Debe ser muy curiosa. Salí a un mercado, al supermercado de la... 6 de diciembre y Río Coca. Y no habrían todavía. Entonces me paré al sol porque hacía frío y a través de unas rejas que rodeaban el supermercado me puse a mirar la montaña y vi dos cóndores. Me pareció una cosa increíble. Dos cóndores ahora que están, dicen, casi extintos. No eran buitres pequeños, eran una cosa bastante grande y muy alta. No volaban sobre la cumbre del Ruco. Volaban sobre las colinas o las estribaciones, pero mucho más arriba. Un durhuachán. Bueno, este fin de semana hubo hubo con cóndores cuando estaba celebrándose la misa en el nuevo refugio de Llanacocha del Cayambe. Él lo merecía. Cuando volví a la casa, habiendo ya hecho este pequeño trabajo de resumen de lo que había dicho antes y de adiciones, escribí un pequeño poema en prosa, el borrador todavía, sobre el asunto de los cóndores. Considerándolos como mensajeros, no de la muerte, sino de la vida. Porque es una vida que devora la muerte, la del buitre, ¿no? Ah, claro. Para mantener la vida de los demás. Bueno, esa es la idea. Qué bien. Ya que hablamos de cóndores, te cuento otra cosa y es que también se registró el nacimiento de una cóndor en el Isco, que es este acantilado que hay en Antizanilla, donde se han contado más de 30 cóndores y entonces hay una pareja que ya ha tenido varias veces polluelos y en libertad, ¿no? Pero bueno, volvamos a la tierra de estos vuelos. Parece que están reapareciendo, entonces, ¿no? Está, sí, yo creo que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años para educar a los campesinos, sobre todo, de que no maten a los pobres. Me parece magnífico, ¿no? Y prohibir la cacería, por supuesto. Últimamente no has publicado, yo decía que este libro de Rayuela es probablemente el último, ¿no? No, el último es el de Esqueletra. Ah, el de Esqueletra. Pero tengo tres libros más de poesía. ¡Uf! Pero la poesía... Este es poesía en prosa, básicamente. En prosa y en beso. ¿En prosa y en beso? Venga, todos mis libros combinan. ¿Cómo decides si va a ser en prosa o en beso? ¿Te exige el tema? A veces sí. Otras simplemente veo que va a ser un sácil hacerlo en prosa y ahí va. Y ahí va. hay cosas que no conviene que sean en prosa. Pero cuando la cosa tiende, cuando el tema tiende un poquito a lo narrativo, aunque sea, tal vez sea mejor la prosa. Ya. O a la reflexión. y ahora no hay editores para tus libros. ¿Qué es lo que pasa? Podría editar, pero sale tan poco que tendría que ser una política editorial de una edición mínima, prácticamente. Eso es lo que pasa. Uno lee la gente y esto es lo que el programa quiere, incentivar a la lectura. La lectura es el poder secreto de todos. y hay que leer de todo. Historia, biografía, narrativa, novela, poesía. Y leer poesía, pues, es una de las actividades más deliciosas porque uno se encuentra consigo mismo. Uno encuentra sus pasiones y sus visiones y sus temores. Se ve reflejado en el texto de un poeta como Bruno. Fíjate este libro, perdón, este concretamente, que creo que con este otro son los mejores que he publicado, bueno, con el mexicano, el texto de México. Me dejé convencer por la editora de publicar no 200 ejemplares sino 500 y tengo 300. Era un error. La poesía en el Ecuador, 100, 200 ejemplares, no más. Los libros están en una crisis brutal pero claro, sale poco. Si libros de mayor, digamos, solo algunos se convierten en bestsellers, algunos por su autor, los libros del Francisco Férez Cordero, por ejemplo, y otros por su tema. La biografía esta de Correa que se llama El séptimo Rafael ya va por varias ediciones. Es que es un libro estupendo, muy bien trabajado, pero la narrativa y mucho menos la poesía, la poesía. Y narrativa, por cierto, ¿no has escrito últimamente? No tienes cuentos. Este libro que está aquí está duplicado este rato. Si algún día lo redito será el doble de grande. No es que sea demasiado pero ya es algo. Pero puedes hacer un volumen igual a este, digamos. O también otro volumen. Lo que no me ha incentivado para hacer un volumen diferente es que hay referencias cruzadas de un cuento a otro y algunos de los que están allí se proyectan a otros de los nuevos. Entonces me tocaría hacer o una selección con temas análogos, ¿no? Ya. O cuentos que de alguna manera toman algo de los anteriores o publicar un solo volumen. Y hay otros problemas para hacer con temas análogos que a veces se cruzan referencias de cuentos diferentes, no del mío. Ajá. Y narrativa con mayor vuelo, novela, novela, no has entrado en la novela. Lo más cercano a la novela de estas referencias. Por eso se me ocurre. Y no se podrían ligar de alguna manera para una novela. Sabes que hay dos cosas, me falta paciencia por un lado, como decía Vladimir también que he escrito una sola novela corta y de ahí muchos cuentos, algunos excelentes, sobre todo los últimos. Vladimir Oribas de Iturrales. sobre todo los últimos. Pero además a mí me falta una cierta capacidad para desarrollar los temas. Más que el personaje, el tema, porque el personaje vuelve, regresa, a veces se queda en el mismo estadio, otras veces avanza, pero desarrollar los temas es un don que creo que no me ha tocado. Ajá, ajá. Sí se requiere un poco de paciencia y de planificación. El mío es el poético. Y a la larga, a no ser que escribas la divina comedia, la poesía va a la síntesis. La poesía es la síntesis, la mayor síntesis. Por eso es la fuerza que tiene, ¿no? Entonces, justamente por eso me parece que eso se ha contagiado a mis relatos. O básicamente, pues lo que es poesía, ¿no? Se llama teatro, se llama lo que sea. En teatro he escrito cosas un poco largas. Ajá. Bueno, última pregunta porque se nos viene corto el tiempo. En la academia tú también realizas mucha actividad. ¿Estás en el directorio? No. No eres miembro del directorio, pero eres un constante asistente y estás en la comisión de léxico. Claro, sí. En esa. Y colaboro ocasionalmente en tal o cual evento, ¿no? Ajá. En eso sí. Has tenido una actividad muy abundante en la academia y ya estás bastantes años en ella. Tres o cuatro que para nuestro medio es bastante. Tres o cuatro, no. Sí, no es más. Desde que estás de académico o de número, pero académico correspondiente. estuve solo un año de correspondiente. Ajá. Has tenido una carrera rápida en la academia. Bueno, nosotros fuimos compañeros en la academia de... La academia literaria del Colegio San Gabriel. Yo creo que este tipo de actividades en los colegios es muy útil para despertar vocaciones para la cultura, para la lengua, para la lectura y para la escritura. En fin, ha sido una conversación con un amigo sobre su producción que como ven no es nada pequeña y que es muy interesante para las letras ecuatorianas. Vamos a terminar aquí este programa y yo lo que les digo siempre es, una vez más, háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando Nos Entendemos un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando Nos Entendemos Música Palm Music Música CC por Antarctica Films Argentina